El juicio del universo El juicio del universo Enrique Pacheco y César Salinas continúen conociendo el recurso de casación por el delito de injurias Esto quiere decir que otra vez queda en manos de los jueces de la segunda sala penal la revisión de la sentencia de tres años de prisión y 40 millones de dólares contra el diario El Universo, sus directivos y el periodista Emilio Palacio Deberán fijar nueva fecha para reanudar la audiencia de casación que estaba suspendida Vamos nosotros a reunirnos con el presidente y con el otro señor con juez nacional para analizar y tomar la resolución debida conforme a derecho Tenemos que reactivar esa audiencia que está pendiente que nosotros habíamos señalado en su inicio para las el día viernes 13 de enero de este año Pero el panorama podría cambiar este martes pues luego de la decisión de los conjueces diario El Universo presentó esta tarde una nueva recusación Si la demanda es admitida otra vez podría suspenderse el proceso a tan solo 10 días de la posesión de la nueva Corte Nacional de Justicia Jacqueline Rodas, Ecoavisa Luis Fernando Quirós hijo del magistrado Luis Quirós defiende en Twitter la actuación de su padre y en uno de los mensajes dice textualmente El miércoles en la audiencia se sabrá Con este comentario se especula que está adelantando una información que oficialmente aún no se conoce la fecha de la audiencia de casación Esta tarde concluyeron las audiencias públicas de los candidatos a jueces de la nueva Corte Nacional de Justicia última etapa del concurso